Mi nombre es Carolina Muñoz Olívar, soy la Líder de Cuidados Paliativos de Innovar Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre unas generalidades de la vía subcutánea. La manera como vamos a desarrollar esta sesión educativa va a ser la siguiente. Vamos a empezar con una introducción, abordaremos unas generalidades de la vía subcutánea, vamos a identificar las zonas de punción, hablaremos de los medicamentos que se pueden administrar por catéter subcutáneo, vamos a hablar de unas indicaciones y contraindicaciones, aclararemos lo que es la hipodermoclisis, vamos a hacer un abordaje sobre la técnica, sin embargo, después se le citará para un taller presencial y finalizamos con las conclusiones. A modo introductorio, la vía subcutánea tiene un buen respaldo científico para pacientes en condiciones particulares, permite el control de síntomas y con esto contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. La vía subcutánea se utilizó desde hace muchos años, en 1913 se registró el primer uso de esta vía, sin embargo, se utilizaba era para población infantil para el manejo de la diarrea, pero hasta 1940 es que empiezan a administrar líquidos por esta vía. Con el pasar del tiempo, se retomaron otras vías de administración en niños y después es que se empieza nuevamente a utilizar en población adulta mayor. En cuidado paliativo, la vía de elección es la vía oral, sin embargo, ante circunstancias en donde la vía oral no es posible utilizarla, la segunda vía de elección es la vía subcutánea. Recordemos que la piel está compuesta de tres capas, la más externa es la epidermis, la intermedia es la dermis y la más interna es la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo está compuesto principalmente de células adiposas, de fibras de colagenasa y elastina y de vasos sanguíneos, y es por eso que permiten la difusión rápida de los medicamentos. Para llegar a este tejido celular subcutáneo, la literatura nos habla de un ángulo entre 30 y 45 grados. Sin embargo, hay que tener presente la contextura del paciente, qué tanto tejido graso tiene ese paciente, porque muy seguramente si vemos que es un paciente caquéxico, nos va a tocar bajar un poco más el ángulo y eso estaría bien. Tenemos que individualizar al paciente para la colocación del catéter subcutáneo. En relación a la fármaco cinética, esta vía subcutánea evita el metabolismo hepático, en comparación con la vía oral. La biodisponibilidad es muy similar al resto de las vías parenterales. Se diferencia un poco en el tiempo en que tarda el medicamento a hacer el efecto. En la vía intravenosa es más rápido, en la subcutánea es unos segundos más demorado. Como lo podemos identificar en esta imagen, las zonas de punción son a nivel subclavio, abdomen, muslos y deltoides. La literatura nos menciona que el catéter subcutáneo se puede colocar a nivel escapular y en el efecto deltoides posterior. Esto hay que evaluarlo muy bien porque si es un paciente que esté en cama todo el tiempo, que esté de cúbito dorsal, muy seguramente se va a aumentar el riesgo de presentar una zona de presión. Y recordemos que una zona de presión con un dispositivo médico no es ético para enfermería, entonces entraríamos a evaluarlo individualmente con cada paciente. Para la administración de líquidos se recomienda utilizar el catéter a nivel subclavio y a nivel de abdomen. Para la administración de medicamentos se puede utilizar todas las zonas de punción, principalmente miembros superiores y miembros inferiores. No es recomendable colocar líquidos en miembros superiores ni miembros inferiores porque se aumenta el riesgo de síndrome compartimental. Esto es por la presión en las fascias a nivel muscular. Los medicamentos que se pueden utilizar por vía subcutánea son los que se muestran ahí en la diapositiva. Encontramos los medicamentos opioides fuertes como la morfina, hidromorfona, oxicodona, opioide como el tramadol. Encontramos antimétricos como metocupromia o la septrón, encontramos corticoide como la dexametasona. Existen benzodiazepinas como el medazolán para sedación paliativa, protectores de la mucosa gástrica como la ranitidina, diuréticos como la furosemida. Y la literatura muestra que existe evidencia que los antibióticos se pueden utilizar por vía subcutánea, en especial la cefración y la micacina. Sin embargo, a hoy nosotros en INNOVAR no administramos ningún antibiótico por vía subcutánea. Eso es para que lo tengan en cuenta. Los medicamentos no se deben mezclar. Se debe utilizar una jeringa para envasar cada medicamento y se debe rotular. Se debe esperar mínimo una hora entre medicamento y medicamento. O evaluar si ya se absorbió la pápula que se forma cuando se administra el medicamento para poder administrar el siguiente medicamento. Esto es muy importante a tener en cuenta. Existen diferentes indicaciones para colocar el catéter subcutáneo. Entre estas, pacientes con dolor, pacientes con náuseas, vómito, disfagia, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómito, síndrome de anorexia, caquexia. Importante tener en cuenta que esta vía no reemplaza la vía oral. La vía oral se va perdiendo porque el paciente tiene una evolución de la enfermedad, una progresión de la enfermedad, en donde su estado de salud ya está deteriorado y no significa que utilizando esta vía vayamos a reemplazar la vía oral. Sí le beneficia en varias cosas el paciente, pero no estamos haciendo ningún aporte con respecto a la suplementación nutricional. Esta vía está contraindicada en pacientes en anasarca, pacientes choqueados, esta no es una vía de urgencia ni emergencias, pacientes con coagulopatías importantes, pacientes que presenten infecciones repetitivas en sitios de inserción, pacientes con alteraciones locales, donde se observan celulitis, zonas endurecidas, zonas ulceradas, no se debe colocar el catéter por ahí. La hipodermoclisis es la administración de líquidos por una vía subcutánea. Hay buen respaldo científico con relación a la administración de solución salina al 0.9% y destrozan agua destilada al 0.5%. Sin embargo, pues en la práctica se administra lactato de Ríger y no se ha encontrado ninguna contraindicación. Los líquidos no van a, como les mencionaba anteriormente, los líquidos no van a reemplazar la vía oral. Es importante tener claridad en esto, porque la familia a veces interpreta que si el paciente pierde la vía oral, si le ponemos líquidos vamos a reemplazar. Eso no es cierto. De la mejor manera y claramente ustedes deben explicarle a la familia y al paciente que cuando se pierde la vía oral y si la enfermedad ha avanzado tanto, muy seguramente vamos a entrar en un final de vida. Se ha demostrado que con la administración de líquidos por su catéter subcutáneo se disminuye el delirio y se puede revertir en sí ese delirio. Entonces eso es muy bueno para el paciente. Adicional, lo que favorecemos es la hidratación de la piel y si la mantenemos hidratada disminuimos el riesgo de que el paciente presente zonas de presión. Y también la ayuda cuando el paciente está muy estreñido. Entonces, con relación a la técnica, después se les invitará a realizar un taller presencial. Recuerden la bioseguridad, el uso de guantes, tapabocas, monogafas. Nosotros manejamos catéteres 22 para los pacientes, adaptables, libres de aguja. Con eso evitamos las funciones en el domicilio. Vamos a fijar el catéter de tal manera que no se vaya a formar una zona de presión por el adaptador. Debajo del adaptador vamos a hacer con el fixomol como un colchoncito para que se apoye ahí el adaptador. Hay que fijarlo muy bien porque el catéter subcutáneo se desplaza fácilmente. Recuerden que las jeringas se cambian cada día y es una jeringa por medicamento. El equipo y el buretrol pueden durar hasta 7 días, siempre y cuando no se haya contaminado. Para finalizar, a modo de conclusión, recuerden siempre individualizar el tratamiento. Los síntomas en los pacientes en cuidado apelativo se presentan en racino, en conjunto. Eso significa que los medicamentos también le ayudan para controlar varios síntomas a la vez. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor, tiene disnea, pues la morfina o el opioide en sí le va a ayudar a manejar estos dos síntomas. Entonces no se vuelvan tan mecánicos con que le nos da cetrón solamente para náuseas y vómitos, porque pues también le beneficia al paciente en otras cosas. Recuerden tener en cuenta las preferencias del paciente. En ocasiones el paciente nos pide unos minutos mientras termina de hacer alguna actividad o mientras se coloca más cómodo, pues démosle ese espacio. También debemos evaluar la adherencia a la vía subcutánea por parte del paciente y la familia. Son ustedes los que tienen más contacto con estos pacientes y pueden revisar de una buena manera qué tan viable es que ese paciente continúe con ese catéter. Si vemos que no se lavan las manos, si vemos que lo mojan, recuerden que el catéter no se puede mojar durante el baño. Hay que protegerlo. Recuerden que este catéter puede durar hasta 30 días, sin embargo, apenas presente algún daño, una disfunción, el catéter se cambia sin problema. Una recomendación es vigilar los signos de infección, mirar si está enrojecido, si está endurecido, si el paciente le duele. La administración por esta vía no es dolorosa, pero sí es incómoda. Entonces hay que explicarle muy bien al paciente y a la familia. Ayudamos a orientar al paciente para la toma de decisiones. Si el paciente no ha perdido la vía oral y todavía puede administrar los medicamentos, recordemos que al inicio de la presentación hablábamos de la vía de elección, que era la vía oral. Entonces igual podemos también ayudar a ese paciente y a la familia a que tome la mejor decisión. Todo el tiempo tenemos que educar al paciente y a la familia y es muy importante que en esa educación nos abordemos, no de una manera tan técnica. Hay que tratar de buscar palabras que ellos entiendan, asimilarlo con cosas que se les facilite administrar el medicamento, envasarlo. A veces se confunden entre la morfina y la hidromorfona. Hay que dejar todo muy claro porque será ese cuidador principal quien termina administrando los medicamentos. Y siempre, siempre tener en cuenta la opinión del paciente o de la familia. Por ejemplo, si el paciente duerme de cubito lateral derecho y nosotros le vamos a colocar el catéter subcultemio, pues miremos a ver si nos lo podemos colocar izquierdo. Hay que ser un poco flexibles con todo esto porque ellos ya están pasando por una situación muy difícil como para eso sumarle otras cosas que se pueden manejar. Tener en cuenta que cuando abordamos estos pacientes, no es solo el paciente, sino el paciente y la familia. Siempre jugamos con ese binomio, paciente-familia. Entonces tenemos que tener una buena comunicación, ser asertivos, una buena expresión corporal. Tenemos que no vamos a crearles falsas expectativas, pero no vamos a matar las esperanzas de nadie. No entrar en debates que de pronto no nos correspondan. Si en algún momento se empiezan a dar temas que ustedes ya no pueden manejar, recuerde que tenemos psicólogos, consejeros espirituales, los trabajadores sociales, los jefes, los médicos, la paliativista para poder abordar otros temas. Listo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Como les mencioné anteriormente, vamos a realizar un taller presencial. Se les estará informando a cada uno. Que tengan un bonito día.